Buenas tardes chicos, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Sorpréndete y esta es la sección Parece Fácil, pero no. Así que nos encontramos aquí en una esquina de Insurgentes con la calle de Colima con la señora... Clara. ¿Cómo estás señora? Muy bien. Ella prepara unas ricas tortas, parecen fácil, pero no. ¿Usted parece fácil que se preparen las tortas? No, bueno, no fácil, pero tampoco difícil. Cuánto, cuéntame, págase para acá, tantito. Y quiero que le comente a todas las doñas, ¿cuántos años lleva usted vendiendo tortas aquí? 19 años. 19 años, ¿y ha parecido fácil en su vida hacer las tortas? Pues no tan fácil, porque ya tenemos nuestros años, pero todavía seguimos preparando unas buenas tortas. ¿Está sorprendido usted o no? Sí. ¿Cuánto? Bastante. A ver, demuestrelo en la cara. Diene cara de sorpresa, tiene cara de sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Parece que sí! Parece fácil, pero no. ¿Usted cómo cree? ¿Que lo puede hacer? Sí, claro que sí lo puede hacer. ¿Cualquier persona que esté en casa podría emprender este negocio? No, no creo. Yo creo que es tenerle paciencia, ¿no? Paciencia. Exactamente. Sí, realmente hacerlo de corazón, ¿no? Hacerlo de corazón. Pues vamos. Tiene al cliente y pues sí. Pues señora Clara, vamos a ver qué tan nos salen estas ricas tortas, ¿vale? Muy bien. Digo, voy a estar asesorado por usted. Venga, vamos. ¿Qué tal, señor David? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ya nos comentó su esposa que lleva 19 años preparando estas tortas. Exactamente, 19 años. Díganos, ¿qué torta va a preparar en este momento? Pues estamos preparando dos de huevo. Ok, parece muy fácil. Me imagino que tiene que primero ponerle a la capa del pan, no sé, los aderezos, que son los frijoles, la mayonesa, los frijoles. Sí, sí. ¿Le parece si voy preparando una y usted me va diciendo cómo hacerlo? Órale, pues. Órale, ya está. Órale, ya está. Órale, ya está. Órale, ya está. Tienes personas esperando la torta, así que yo considero que parece fácil, pero... Pero no. Pero no. Venga, vamos. Venga, aquí está tu torta. ¿Qué es esto, Boti? Esta cuchillera yo lo pedí, dame mi dinero. No sirves para esto. ¿Pero cómo? No sirves para esto, Boti. Búscate otro empleo. Yo voy a tener que seguir siendo conductor, hermano. Yo voy a tener que seguir siendo conductor, hermano.